Estés donde estés, cariño, no importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo mi amor que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca podré extrañar. Que seas muy feliz, que encuentres amor en mi vida, que nunca jamás te digan adiós un día. Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Dígame de más si fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo mi amor que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca podré extrañar. Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más si fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé. Perdóname mi amor.